Los Sagitarios no tienen nada arriba de ustedes, pero ustedes son los protagonistas porque Júpiter es su planeta regente y entra en Tauro. Entonces viene una nueva forma y un nuevo concepto de lo que es el recurso, de lo que es el sentido, propiedad material y emocional. Mis emociones, mi amor, una nueva etapa con respecto a lo que es el amor y a lo que es el recurso y está basado en temas del hogar, las naciones, también puede ser los temas de la familia y es una etapa de expansión en esa área y de progreso y esto afecta en todo lo que es el amor, las relaciones, crecimiento personal, inversiones en esa área. Creo que es una etapa maravillosa. Júpiter estará tocando a esta estrella que es la estrella Mirac, que es sumamente positiva, da buena vibra, da matrimonio, da así que todos los Sagitarios estarán entrando en una onda muy expansiva, positiva dentro de lo que es el mundo del hogar. Aprovechenlo, mi gente bella de Sagitario. ¡Gracias!